Bomberos de Veracruz acudieron al auxilio en la calle circuito 8 número 301 y Caracol del fraccionamiento Geovías de los Pinos en el norte de la ciudad de Veracruz para sofocar un auto en llamas se encontraba en el interior del domicilio de justo López Ramírez de 44 años de edad por algunos minutos el hombre estuvo atrapado en su domicilio ya que el fuego no le permitía salir el fuego fue controlado por los bomberos el auto quedó inservible justo López aseguró que fue víctima de un atentado pues se dio cuenta cuando le lanzaron una bomba molotov por lo que procederá a interponer una denuncia tres mujeres turistas pasaron un buen susto se encontraban en el elevador del hotel oriente ubicado en la calle cerdán del centro de la ciudad de Veracruz cuando por una sobrecarga en el suministro eléctrico se fue la luz quedaron atrapadas unos minutos en el elevador el encargado del hotel llamó a bomberos y protección sin embargo otros turistas reaccionaron rápidamente y con un tubo lograron sacarlas al lugar llegó personal de protección civil para verificar la situación que no pasó a mayores reportaron que se fue la luz y habían aparecer tres personas atrapadas pero cuando llegamos ya personal de la misma empresa lleva sacado el personal la gente atrapada convivía con amigos cuando le robaron su moto se encontraba en la negociación denominada tsunami ubicada en el bulevar Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz dejó el vehículo en la entrada del mismo y cuando salió ya no lo encontró personal del lugar no se hizo responsable de la moto pues se encontraba en la banqueta el robo fue notificado a elementos de la policía intermunicipal Veracruz boca del río se trató de una motocicleta marca Honda tipo cargo de modelo reciente y duerge noticieros televisa